Sí, por favor, con la maestra Coquita, de parte de Ernesto, ¿se acuerda de mí? Espérame tantito, hombre, estoy hablando con la maestra Coquita. Maestra Coquita, ¿cómo está? Ernesto Barragán, de Kindergarten, exactamente. Pues nada más para decirle que quería que me perdonara, yo fui el que le puso ahí el coachalalate al café de los maestros y por eso se enfermaron todos. Fui yo, lo siento, espero que no les haya causado ninguna molestia, todo bien, se les limpió la panza, aparte es bueno de repente tener la panza limpia. No, sí, uy, perdón maestra Coquita, no se enoje, no diga esas cosas, ya la dejo porque tengo que entrar al aire. Verde, no pensé que se pusiera así una maestra de 89 años, qué barbaridad. Pues amigos, como vieron, ya regresamos a su programa 840 y más y estamos hablando de perdón. Yo hablé con mi maestra Coquita para ver si me perdonan, pero ¿qué creen? No, me perdono. Ah, quedará en su conciencia. No es la mía, no. Ya dije mi verdad y ya queda en ella si me perdono o no. Yo me siento perdonado, ya me siento mejor. Voy a pedirle más perdones a más amigos. Mientras tanto, ustedes vean pues el trabajo que realizó el muchacho ese. Realmente mandamos a nuestro corresponsal de guerra a las calles para ver qué habla la gente del perdón. Regresamos ahorita, no se vayan. Hola amigos, ¿cómo están? Ahora estoy con... Iván. Iván, platícanos. Oye, ahorita está muy de moda eso de andar pidiendo disculpas a toda la gente. ¿Cuándo fue la última vez que pediste o te pidieron disculpas? El viernes pasado. ¿Y por qué fue? Bueno, me pidieron disculpas porque un amigo se puso de... Bueno, se puso ahí triste y todo y ya después se puso a llorar y al otro día me pidió disculpas por cómo se puso y todo eso. O sea, como que le dio pena. Ya, ya, no fue tan grave. No, no fue tan grave. La que salió corriendo fue tu novia, ¿verdad? Sí. Yo pensé que había sido ella, dije algo hice y por eso salió corriendo. No, casi no tenemos problemas. Ay, qué bueno. ¿Y cuál ha sido el perdón que más difícil te ha costado pedir o que te habían pedido? Pues el que más me ha costado trabajo, pues pedirle perdón a una vez que me peleé con mi hermana. Sí, es tu oro ese entonces. Bueno, con los hermanos siempre es complicado, ¿no? Sí, porque te gana más el orgullo luego. Pero siempre sale tu mamá, pídele perdón a tu hermana. Ajá. Sí, sale ahí a defender a las hermanas. Hola amigos, estoy con el amigo, ¿qué se llama? Alejandro. ¿Y con la amiga, qué se llama? Celarín. Oigan, ahorita está muy de moda el perdón. ¿Ustedes cuándo fue o hace cuánto que fue que pidieron o les pidieron perdón? Hace como dos. Acabo de pedir perdón a alguien. ¡No me digas! ¿Y por qué? Porque no entré a una clase. Ups, ¿a quién le pediste perdón? A mi amiga de licenciatura. ¡Rayos! ¿Al maestro no, verdad? No, al maestro no. ¿Para qué le pedías perdón? Ni te vio. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Exactamente. ¿Y tú, chica? No, hace como un mes porque sí traté mal a alguien y no debía. ¿Pues qué le hiciste? No, pues... Tuve un problema y, pues, no, no lo aclaré bien, pero ya le pedí perdón y todo bien. O sea, chismes. Ajá, sí, no. ¿Y tú saliste perjudicada? Primero sí, después ya no. Sí, estuvo grueso, entonces me lo imagino. Sí. ¿Quisieras aprovechar el espacio para decir algunas palabras? No, no. ¿Esas son puras mentiras? Te lo juro, yo no estaba ahí. No, 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 no. Bueno, la negación lo confirman todos, ¿estamos de acuerdo? Cierto, cierto. El que más niega es el que, por lo regular. ¿Cómo, cómo? Que el que más niega, por lo regular, fue el que no tuvo la culpa, claro. No, según yo, el que más lo niega es quien lo hizo. Porque dice que según no lo hizo, pero se lo hizo. Es como una relación. Depende también, si dijo la verdad, sí, pero... No, no, pero hay personas que, o sea, tienen evidencia y todavía lo niegan. Y dicen, no lo hice. Es decir, eso es ser descarado. Exacto. Y ahí es y es todo. Guau, qué complicado es el perdón. Pues, muchas gracias, amigos. ¿Cómo ven? Ah, qué muchachos. Para mí que esos dos chamacos, sí, los dos últimos chamacos, traían algo entre manos. Entre manos, sí. Sí, entre manos. Porque entre manos, no. Entre manos fue el primer muchacho que no quiso pedirle perdón a su hermano. ¿Ustedes creen? Eso es muy común, ¿no? Que te peleas con los hermanos y de repente, pues, tu mamá. Hijo, a ver, discúlpate con tu hermano. No me importa quién haya pensado tú, discúlpate con él. Pero tú, pero, 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 ella rompió mi muñeco favorito. No me importa tú. Pero tú eres el hombre. Tú eres el hombre de esta casa, después de tu papá. Entonces, tú debes de, entonces, ¿por qué, por qué me haces esto? No se vale. Esas injusticias de las madres. Sí, hay que pedir perdón. De las mamases, porque digo, de las madres suena muy feo. Sí, el perdón es de sabios, es bueno, es bueno pedir, mejor dicho, es bueno perdonar. Por cierto, este, quiero mandarle un saludo a mi exnovia, Jimena. Sí, 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 sí tuve unas ondas mientras andábamos con tu prima, la Yuyis. Perdón, perdón, disculpa a la Yuyis y a tu suegro, pues, también, perdón, porque yo le rayé el coche. En fin, y bueno. A mis tíos, a mis tíos. ¿Perdón a tus tíos? Sí. ¿Qué les hiciste? Muchas cosas. No, bueno, tú ya estás como Lady Wu. ¡Uuuh, muchas cosas! No, bueno, Lady Chuletón Wu. O Lady Wu Chuletón. En fin. Pues vamos a ver unos comerciales. Ahorita regresamos a su programa 8.40 y más.